Buenos días, en este video muy breve queremos mostrarles distintas opciones para guardar el archivo y compartir el enlace. Esto ante reiteradas consultas. Una vez construida o realizada la construcción en GeoGebra, vamos al botón de menú. Ahí aparece la opción de guardar. Le asignamos un nombre, en este caso volumen de una caja. Elegimos la opción guardar. Esperamos que se complete el proceso, eso lo vamos a ver en el menú desplegable que aparece abajo a la izquierda. Y finalizado el guardado ya podemos compartir. O bien copiando la dirección de la barra de direcciones del navegador. O bien desde la opción compartir una vez más desde el menú. Y copiamos el enlace que aparece ahí. Bueno, esto es todo. Saludos.